Hay un trencito, que lo vamos a mostrar inmediatamente. Eso. Usted como maquinista es experto, yo sé. Mire, ahí mire. Eso es. Usted se preguntará en qué consiste este concurso. Resulta que tenemos aquí representado nuestro país. Ya. De sur a norte, con distintas partes que son bastante representativas de distintas regiones. Ahí está la torre entel. Aquí estamos nosotros, Santiago, por ejemplo. Allá está Arica. Ahí está la torre entel, mire qué bonito. Ahí está. Sí, mire qué bonita la torre. Ahí están los edificios de Santiago. Ya no queda nada. Nada. En nueve, en nueve. Qué gustaron. Esta semana los 30 años del Buenos Días. Todo el miércoles de esta semana, Carola, y tenemos muchas sorpresas. Así es, una celebración. ¿Cómo se merecen tres décadas si no se cumplen todos los días? Yo creo que debe ser de los pocos, si es que no, tal vez uno de los pocos programas en el mundo, en vivo, con esta duración sobre todo, que cumple 30 años. O sea, sin duda, en Chile el único de partida. Y uno conversa en cualquier país del mundo y te dicen, cinco horas de matinal. Y uno dice, te encuentro toda la razón. Pero mira toda la gente que ha pasado, todas las historias, todas las familias que se han formado aquí. Y cuántos animadores y animadoras también han sido parte, equipos, periodistas, productores, camarógrafos y iluminación. O sea, mucha, mucha, mucha gente y muchas sorpresas para este miércoles. Sí, un gran semillero como el Buenos Días a todos, que tremendos talentos de nuestro país ha sacado un honor poder compartirlo con nosotros. Oye, pedazo de celebración que vamos a tener el miércoles imperdible. Aquí desde tempranito vamos a estar con los 30 años del Buenos Días a todos. Pero... ¡Gracias!